Música 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 Lo del color y lo del telonaje Esto es algo que utilizo y sigo utilizando Y ojalá poder salir de aquí De su trabajo Eh Esta mañana amaneció súper soleado Y sigue extremadamente bueno el clima En términos de que podría cocinarme Aquí adentro de mi casa, de mi departamento Porque está así de caliente Pero yo feliz con eso Mientras no tenga que caminar afuera En serio, eso sí no me gusta Cuando hace demasiado sol Como sé, en el video de hoy les voy a mostrar un poco de mi día Aunque ya es la tarde Por eso buenas tardes En vez de buenos días Y hace tiempo que no me ponía esta blusa Tampoco y justo escojo Este día súper caliente para usar negro Pero ya les digo Estoy adentro de la casa Así que no importa Otra cosa súper importante Es que ya tuve la primera parte De mis clases de la universidad Solo me falta la segunda Quiero preparar un smoothie Ya me bañé Ya me cambié Y estoy lista Pero sí Sí necesito algo helado Antes de seguir con las clases Y también quiero hacer Una especie de estofado De, no sé De tofu Alto en proteína Entonces vamos a ver Cómo resulta eso Pero yo les muestro Me tuve que sentar Porque me duelen bastante los brazos Por alguna razón Y eso que entrené piernas Pero sí Quiero un smoothie Quiero algo helado Entonces voy a hacer El típico smoothie De frambuesas Ya no tengo macha Entonces tuve que hacerme Una leche dorada Un latte de leche dorada En la mañana Y estuvo riquísimo Pero sí Estaría perfecto Tener una especie De limonada con macha Ahora mismo Llevo de coco Quedaría perfecto Hay que usar Lo que tenemos a la mano Y eso es Un smoothie De frambuesas Y banana Que ya Voy a preparar Ahora sí Miren estas bananas Esto está Perturbador Es una sola banana Pero Es como si fueran dos Súper extraño Y bueno Aquí está mi smoothie En realidad Me salió un montón Así que me voy a servir Tal vez dos vasos Más de estos Otra razón Por la cual Quería grabar hoy Es porque es un múltiplo Es 10 de noviembre Y ya estoy a 5 días Literalmente De hacer mi viaje A Nueva York Cuando ustedes Están viendo esto Puede ser que ya Esté allá Creo que sí En este viaje No me quiero estresar Tanto como me he estresado En los últimos viajes De este año Quiero tratar de hacer Las cosas que me hacen Sentir bien a mí Quiero darles más contenido Para vlogmas Voy a estar hasta allá En diciembre 11 de diciembre Y también quiero Hacer más contenido Un poco de esto De ropa de segunda mano De compras De hauls No sé Y tal vez eso suene Súper diferente Al contenido de ahora Pero creo que me va a ayudar A no centrarme tanto En la comida Y en el ejercicio Así sea por un ratito Despejarme de este tipo De temas Alejandro No, 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 no. No, 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 no. Les voy a dar mi, no sé, como mi review, mi reseña, mi opinión, porque nunca antes había hecho algo así. Vamos a ver qué tal. Se ve bien en apariencia, pero no sé el sabor. Ok, veamos. Oficialmente otra receta que les recomiendo y que es súper fácil, bastante económico y voy a estar repitiendo esto. Quiero que Mateo pruebe esto y me dé su feedback de estudiante de gastronomía. Mateo es mi novio, por si acaso. Y en serio, esto está súper interesante. Además que a él le gusta el pimentón rojo. Esto quedaría súper bien. Con arroz, ya les digo. Ok, otro bocado y ya termino este video con una pequeña plática acerca del estrés. Porque muchas veces parece que alguien no está estresado cuando en realidad sí está muy estresado. Y yo a veces caigo en esto de pensar que las personas tienen vidas perfectas y que no les afecta nada. Y que todo va de la manera más suave posible. Pero muchas veces eso no es cierto. Y ya les voy a dar un claro ejemplo del por qué yo he estado tratando de distanciarme un poco de redes sociales. Y una de mis redes favoritas es YouTube. Y eso sí no lo he dejado para nada. Pero Instagram me está costando bastante. TikTok me está costando bastante. En sí conectar de otras formas me está costando bastante de nuevo. Contestar mensajes. Entonces ya no se me estaba haciendo tan difícil. Pero ahora de nuevo estoy acumulando, acumulando, acumulando. Y se me hace complicado. Y no es a propósito porque en serio quiero responderles. En serio quiero ayudar. Pero a veces las cosas se me hacen muy difíciles a mí misma. Con mis propios problemas. Y problemas. Lo siento por esa pronunciación. Ok. Cada vez más se me hace complicado todo esto de mantenerme tranquila y serena. Especialmente cuando sé que voy a viajar. Cada vez que voy a viajar me estreso un montón. Incluso aunque yo diga, no, no estoy estresada. Estoy haciendo las cosas de manera suave. Boom. Si estás estresada, Cintia. Y Mateo me ha estado ayudando a no estresarme tanto. Y también mi hermana y mi mamá. Y llegué al punto. Déjenme dejar esto un ratito por acá. Con esto del estrés llegué al punto en donde el fin de semana pasado tuve una reunión con la familia de Mateo. Y un montón de cosas por el feriado y conocer personas que es algo que me encanta. Pero el domingo amanecí con unas marcas en los párpados. Y también con una inflamación de los nódulos, ganglios. Y también se me había inflamado muchísimo el labio inferior. Y eso pasa cuando estoy muy muy estresada. Mi cuerpo entra en shock y comienza a, no sé, como que a crear erupciones cutáneas alrededor de aquí. Y se me hincha el cuello. Literalmente se me hincha el cuello cuando estoy estresada y me duele. Y otra cosa que también me pasa mucho es que me comienzan a salir brotes en los párpados. Como dermatitis atópica. Y me tengo que colocar cremas. Y tengo que comenzar a tomar pastillas para el sistema inmune. Y un montón. Y dormir más. Y de verdad que no he estado haciendo eso. No he estado dando la prioridad a estar calmada. Así que sí, eso voy a estar tratando de hacer en mi viaje. Ya estoy tratando de planear el contenido. ¿Ustedes, si les pasa algo similar, déjenme saber en los comentarios con todo esto del estrés? Porque siento que no debería estresarme tanto. No es como que mi contenido es súper guau y súper difícil de hacer. No sé, mi edición es la mejor. Yo sé que podría dar más. Pero a veces con esto de que mi cuerpo se estresa fácilmente desde niña. Para los exámenes siempre me enfermaba desde la escuela. Y terminaba dando exámenes después. Entonces ya sabía las preguntas. Pero bueno. En sí he llegado a la conclusión de que sí, debo tratar de no estresarme tanto. El mundo no se va a acabar si no hago una cosita. Tal vez lo de la tesis sí sea muy difícil. Pero ya, tengo que hacerlo. Y que me cambiaran también todo de la nada hace dos semanas. Y que tenga que comenzar desde cero en la universidad con este tema. Me hace querer llorar ahora mismo. Pero no puedo hacer nada. Y ya. Entonces sí, eso. Al menos ya grabamos muchísimos episodios para el podcast con Mateo. Ya no vamos a estar atrasados con eso. Y me han salido muy bien estas recetas para un video de lo que como una semana de noviembre que estoy grabando. Así que eso. Lo positivo hay que destacarlo. No hay que ignorar lo negativo. Pero hay que destacar lo positivo. No hay que destacar lo que como una semana de noviembre que estoy grabando. No hay que destacar lo que como una semana de noviembre que estoy grabando. No hay que destacar lo que como una semana de noviembre que estoy grabando. No hay que destacar lo que como una semana de noviembre que estoy grabando. No hay que destacar lo que como una semana de noviembre que estoy grabando. No hay que destacar lo que como una semana de noviembre que estoy grabando. No hay que destacar lo que como una semana de noviembre que estoy grabando.